¡Felices! ¡Este es el momento! ¡Buenos días, coinonía! Música, noticias, ¿sabías qué? Oración, y más con el Padre Jeff, Madre Rocío e invitados. ¡Buenos días, coinonía! Nace el día, y nacen nuevas bendiciones. Cristo lo dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Además, regocíjate porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¡Bienvenidos a Buenos Días, coinonía! Muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar en esta mañana con ustedes. 29 de mayo, ¡qué rápido, qué rápido se nos está pasando el mes! Ayer en Coinonía Kids dije el año, casi, no es cierto, todavía no. Pero, ¡qué rápido se nos fue el mes! Y ya estamos entrando a casi junio. Así es que un saludo a todos los que siempre nos sintonizan a través de la 800AM o en TJCatólico.com. A mis amigos que están en México, sobre todo en la Universidad de Anáhuac. Un saludo muy especial a Luzma, Luz María Santillán, Luzma Nute, Olguita Pérez, las bellas secretarias, María Inés Gómez, a los directivos, a los profesores. Próximamente ahí nos tendrán, por ahí me tendrán y les daré latas. Y es que un saludo a todos ustedes, a nuestro queridísimo, queridísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz. Que Dios le bendiga muchísimo, que Dios le conceda lo que más necesita a su hermana Paquita. A todos, a todos los que siempre nos sintonizan, a los chicos seminaristas que están en el programa de Ven y Sígueme, Antonio, Goyo y Gibran. Un saludo muy especial a ustedes que, pues también siempre por ahí nos mandan saludillos. Un saludo a todos, a todo el seminario, a todos los sacerdotes, a toda la vida consagrada. A todos los que siempre nos sintonizan, Ulises Larios, a José de Jesús Loera, a Cristi Valle, a todos los hermanos de la comunidad, a quien más, pues por ahí, a Moramay que está por aquí, Julio. A todos, a todos los chicos que siempre están en los controles, Jesús Cruz, a Josué Cázares, a Adolfo Nava, a Daniel Félix, a todos los que siempre están por aquí. Un saludo muy especial. A Sor Cristi, que ahorita no nos está escuchando, pero ahorita está de emisiones en las Arizonas. Un saludo especialísimo para ti, Cristi. Sor Cristi, que anda por allá, Sor Rocío Arias. A todos, un saludo muy especial. Pero, ¿qué les parece, mis queridos amigos que nos están escuchando en estos momentos? Si empezamos, bueno, antes de empezar con nuestra oración, déjame, te repito, los teléfonos en la cabina 608-3652, 608-3652. Márcanos para poder poner tus intenciones en la Santa Misa. Recuerda que es domingo, Día del Señor. Ya este próximo viernes es Día del Sagrado Corazón de Jesús. Me encanta. Me gusta muchísimo el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Me gusta mucho ese día. Así es que un saludo a todos, a todos y ya casi llega a nuestra querida, a todas las iglesias que se llamen Sagrado Corazón, la Catedral. Un saludo a todos, a todos, a todos. Una felicitación a todos los que en este mes de mayo van a cumplir el año. Todavía les falta un poquito a los que vayan a cumplir el año del mes de junio. Una felicitación muy especial. Y bueno, vamos a empezar con nuestra oración en esta mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decir todos juntos la oración de abandono. Esta oración que es muy bonita. A mí en lo particular me gusta mucho. Y sobre todo yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de que hay que abandonarnos totalmente en Dios. Dios, dice el comentario de la Biblia de Jerusalén en Mateo 8.10 cuando habla de este hombre que le dice a Jesús no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Cuando el centurión que habla que va por su criado, pero de una sola palabra tuya. Y dice el comentario de San Mateo 8.10 en la traducción en la Biblia de Jerusalén, la azul, la que tiene la pasta azul, dice que esta fe que Dios pide es un impulso de abandono, de abandono y humildad que el hombre tiene que hacer. Es un impulso de abandono. Entonces, para poder obtener el, para poder abandonarnos en Dios, para poder ganar esto de vivir siempre abandonándonos en la voluntad de Dios, pues tenemos que ir haciendo méritos, tenemos que ir orando poco a poco para que Dios nos conceda poder aceptar la voluntad, hermanos, en todo lo que Dios nos permita vivir. Oración de abandono. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo y es para mí una necesidad de darme, el darme, una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos y medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, te recuerdo una vez más teléfonos en la cabina 608-36, perdón, 52, se me entró un polvito por ahí. 608-3652, 608-3652. Márcanos. Ahora, como te digo, pongamos tus intenciones en la Santa Misa. Y bueno, tengo algunos avisos para ti, para que tú nos acompañes a esto que te vamos a decir. El próximo 4 de junio, el próximo sábado, te invitamos al Desayuno Pro Radio en el restaurante La Escondida. Así es que acompáñanos, 120 pesitos, y tú vas a poder degustar todo lo que te vayamos presentando. Así es que, 120 pesitos, el desayuno riquísimo, perdónenme, el rico chilaquiles, muy buenos, y se ayuda Pro Radio, pero además vamos a estar festejando el aniversario sacerdotal del Padre Jeff. 26 años de ser sacerdote, se dicen fáciles, no lo son. Así es que, te invitamos a que nos acompañes el próximo sábado, en punto de las 9 de la mañana, en punto de las 9 de la mañana, ahí en el restaurante La Escondida, 120 pesitos, vamos a estar festejando el aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Y bueno, también el día 11 y 12 es la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Te invitamos también a que ahí nos acompañes y puedas asistir con tu familia. La entrada es totalmente gratis, está muy, muy padre, así es que te invitamos a que también por ahí nos acompañes. Y por aquí tengo una invitación muy especial para todos ustedes, este Festival de Música Católica. Ánimo, levántate, él te llama. Esta invitación es para todos ustedes el sábado 18 de junio a las 4 de la tarde en el campo de la Acción Católica de Tijuana, que está en la calle H con Avenida Internacional en la zona norte de Tijuana, Baja California. La cooperación que piden o el costo de la recuperación es de 20 pesitos, no es nada. Y tú puedes acompañarnos, tú puedes ahí acompañarnos a nosotros, así es que te invitamos a que nos acompañes en este evento, el Festival de Música Católica. 18 de junio, 4 de la tarde, en el campo de la Acción Católica de Tijuana, en la calle H con Avenida Internacional, zona norte de Tijuana, Baja California. Y bueno, te invitamos a que nos acompañes totalmente. Y te sigo recordando, teléfonos en cabina, 608-3652, 608-3652. Y bueno, vamos a empezar, aunque queda poquito tiempo para irnos al corte, pero ya estuvimos viendo que era la conciencia en semanas pasadas. Y estuvimos compartiendo un poquito qué es el discernir entre el bien y el mal, es hacer las cosas buenas, evitar las cosas malas. Pero decíamos que si nosotros no tenemos bien formada la conciencia, somos como esos veleros en alta mar que ni siquiera tenemos la voluntad de poder hacer las cosas y hacemos todo lo que nos van presentando la televisión y las personas. Pero ahorita seguimos compartiendo sobre este tema, nos vamos a un corte y regresamos a tu programa. Buenos días, coinonía. ¡Gracias! 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 El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo, después del corte continúa. ¡Buenos días, coinonía! Buenos días, coinonía. No temas al mañana, pues Dios también estará allí. Estamos de regreso. Mi corazón necesita ser rellenado. Ven a mí, Señor, Espíritu de Dios. Mi corazón necesita ser amado. Mi corazón necesita de ti. Mi corazón necesita ser rellenado. Ven a mí, Señor, Espíritu de Dios. Haz tu trono en mí, Señor. Haz tu trono en mí. Haz tu trono en mí, Señor. Haz tu trono en mí. Haz tu trono en mí. Haz tu trono en mí. Haz tu trono en mí, Señor. Haz tu trono en mí, Señor. Haz tu trono en mí, Señor. Haz tu trono en mí. Haz tu trono. Haz tu trono en mí. ¡Gracias! Y regresamos a tu programa. Buenos días, Coinonia. Te sigo invitando para que nos llames 608-3652, 608-3652. Y bueno, estamos en este controversial tema de cómo la conciencia, ya lo vimos las semanas pasadas para todos aquellos que esta es la primera vez que nos sintonizan. Estamos viendo, ya decíamos que es importante formar el lado espiritual y eso es muy importante. Y hemos tenido y vamos a tener temas espirituales. Es claro que sí, no nada más en el área humana, pero decíamos que si yo no formo el área humana en mi persona, de nada me va a servir ser muy espiritual porque todo tiene que ir compaginado, tiene que ir de la mano. Si yo no formo mi área humana, mis sentimientos y emociones van a estar al flor de piel y eso va a afectar a mi vida espiritual, a mi vida con Dios, ¿verdad? Porque yo voy a estar tan inconstante que ni siquiera voy a tener la capacidad de poder afrontar las situaciones o los problemas que vayan, se vayan. Y si yo tengo mucha área humana bien formada, pero no formo mi vida espiritual, pues voy a estar muy bien en el lado humano, pero cuando también se presenten las situaciones difíciles, no voy a tener la capacidad de poder hacer, de poder creer en Dios, ¿no? Por ejemplo, en esto es cuestionante, bueno, no es cuestionante, es muy atacado que si la fe y la razón están divididas o están separadas o solamente tenemos que tener fe y no tenemos que tener razón. Y yo recuerdo porque ahorita, precisamente, y lo refiero porque estoy estudiando en la universidad, en la Regina Postulonum, Universidad de Anahuac, México Sur, la licenciatura en ciencias religiosas. Entonces, ahorita estamos viendo justamente en este cuatrimestre tres materias importantísimas para la formación humana, perdón, para la formación espiritual también humana, ¿verdad? Y como religiosos y como religiosas, tenemos que prepararnos para darles a ustedes muy buena formación, formarnos a nosotras mismas, crecer y formar mi conciencia, pero también ayudarles a ustedes a descubrir cómo pueden formar su conciencia, valga la redundancia, la conciencia y formar la conciencia. Pero fíjense, tenemos tres materias muy importantes que son las Sagradas Escrituras, la introducción a la teología y el pensamiento filosófico de Dios y la religión, ¿verdad? Y todas estas van compaginadas porque ahorita tengo que hacer tres trabajos, tres ensayos, investigaciones para finales del cuatrimestre, que todavía es en agosto, pero ya tengo que estarlas haciendo. Y uno de los temas, el tema que yo elegí para la teología es el tema de la fe y la razón, porque se me hace un tema muy interesante, además de que como voy empezando desde el primer año, pues es importante conocer como que la base. No me voy a aventar a la suma teológica, no me voy a aventar a otros temas más avanzados, sino voy a ver lo principal o lo más fácil, no fácil, pero sí que puede ir entendiendo poco a poco, ya después haré la suma teológica y los estudios avanzados de teología o de filosofía. Pero en este artículo, porque yo voy a ver esta encíclica del Papa San Juan Pablo II, Fides Erratio, y aquí lo tengo ratio, Fides Erratio, Fe a Razón, y nos dice esta encíclica, lo que he estado leyendo, que la fe no está peleada con la razón, nunca mente. El hombre en sí busca y tiende a Dios, lo busca a través de la razón, la razón nos ayuda a descubrir a Dios, ¿verdad? No están peleadas, van de la mano y se compaginan, como también lo veíamos al principio de la universidad, cuando nos enseñaban lo que era la metafísica, y nos decían que no es... La filosofía ayuda a la teología para poder verlo del lado humano, la razón, pero la teología ayuda a la filosofía para no quedarse nada más en lo humano, sino ir más allá y encaminarlo, encauzarlo a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque fe y razón, si nosotros, por lo que les estaba diciendo de la formación, si nosotros no formamos bien, nuestra área humana, hermanos, nuestra vida espiritual, se va a ir abajo. Igual, en vida espiritual, si yo no la formo, mi vida humana va a estar abajo. Pero vamos entrando en materia... Perdónenme, es que les digo que ando un poco... Con estos cambios de clima ya ando un poquito rasposita de la garganta. Una disculpa si me escuchan toser, es que ando un poco enferma. No enferma, pero sí... Me molesta ahorita la garganta, y bueno. ¿Cómo formar la conciencia? Ahí va. Vamos a entrar ya al plato fuerte. Él al otro, él a entremez, como que viendo y descubriendo qué es la conciencia, ¿verdad? Cómo se usa la conciencia. Pero ahora vamos a ver cómo formar la conciencia. Una conciencia bien formada irá acompañada siempre de tres actitudes esenciales. ¡Vámonos! Vamos a ver cuáles tenemos y cuáles no. Sinceridad, y hable como los de mi tierra. ¡Vámonos! Sinceridad, autoconvicción y responsabilidad. Poco a poco vamos a ir viendo estas tres características, estas tres actitudes esenciales en la formación de mi conciencia, ¿sí? Hay dos reglas importantes que debo seguir, que debe seguir toda conciencia recta. Decíamos que una conciencia tiene que ser siempre recta. Tener bien claro cuáles son mis ideales, perdón, aguacate, perdón. Tener bien claro qué son, cuáles son mis ideales, cuáles son mis metas, qué es lo que para mí es, esto es recto y esto es verdadero, aunque todo el mundo me diga que no, lo que estamos viviendo ahorita de la ideología del género, de las bodas entre homosexuales y lesbianas, entre el aborto, los asesinatos, que están denigrando a la mujer en Siria, por ejemplo. Me tocó ver un video de cómo golpean a algunas personas de por allá, no voy a decir nombres ni denominaciones, a las mujeres, usted ya sabe quiénes son, pero me impresionó tanto porque estos hombres ven a la mujer como un objeto, ¿no? Y nosotros a veces, de tanto que tenemos tan deformada la conciencia o que no la tenemos recta, nosotros decimos, ah, sí, qué padre que la mujer sea maltratada. No, sí, qué padre ya todo lo que está viviendo en la actualidad. Y recuerdo esto porque ya lo había dicho en otros programas, en el examen de Historia de la Filosofía que hice el mes de abril, decía una pregunta, ¿no? Vas al estadio, voy a decir un partido, ¿no? Un equipo de fútbol de Cruz Azul, te invitan tus amigos que son bien católicos al Partido del Cruz Azul y bien padre, ahí vas, termina el partido y en el espectacular más grande saliendo, dice, ya en México se legalizan los matrimonios entre homosexuales y lesbianas y todos mis amigos que son bien católicos dicen, wow, qué padre, México ya se está avanzando, la iglesia ya está avanzando, que no sé qué hay, esto y el otro. Entonces, ¿qué harías tú? Y ya nos decían, no, conforme a la doctrina, a la filosofía que enseñó Santo Tomás, San Agustín, Platón, Aristóteles y Sócrates, ¿cómo formularías tú una respuesta para estos hombres? Y si nosotros recordamos, tanto San Agustín y Santo Tomás cristianizaron la filosofía y los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles nos enseñan un poco de la moralidad, de los valores, de las virtudes, las virtudes cardinales de lo que nos va a llevar a la verdadera felicidad. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, yo te pregunto esto, ¿qué le dirías a tus amigos si te dijeran eso? ¿Seguirías, no, qué buena onda, que ya se está haciendo todo esto? ¿O tú verdaderamente dijeras, yo no estoy de acuerdo en eso? ¿Acepto todo a estas personas, pero yo no estoy de acuerdo? No porque las queramos denigrar ni porque las queramos hacer menos, sino porque mi conciencia recta me indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, nunca puedes justificar el mal para obtener un bien. En otras palabras, el fin no justifica los medios, ¿sí? Esta frase es muy común, el fin no justifica los medios, pero que poca, poca veces lo utilizamos. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o visto en forma positiva, trata a los demás como te gustaría que te tratara. Nos damos un corte. Ahorita regresamos a tu programa. Buenos días, coinonía. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte, continúa... ¡Buenos días, coinonía! Buenos días, coinonía. No temas al mañana, pues Dios también estará allí. ¡Estamos de regreso! Y regresamos a tu programa. Buenos días, coinonía. Te recuerdo, hoy es domingo, Día del Señor. Hay que asistir a la misa por amor, porque sabemos que alguien tan grande y tan querido por nosotros nos está esperando con los brazos abiertos. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan. Gracias a todos los que están detrás, allá atrás del Wi-Fi. Un saludo grande, grande. Los que están más allá del Wi-Fi. Un saludo muy especial a la Argentina, Alemania, Italia, Roma, España. España, a Susy Cisneros, a su esposo José García. A todos, a todos los que están allá, mis amigos de España. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial a mi querida hermana Conchita, a la Madre Conchita, que es un amor, es un encanto de mujer. Es muy fiel y es muy... Se le nota, se le nota el amor y la entrega por el Señor. Así es que un saludo a Madre Conchita y a todas, a todas las religiosas que somos hermanas en Cristo. Un saludo muy especial. Y bueno, antes de seguir con ese tema de la formación de la conciencia, quiero darte una receta de cocina que te va a gustar mucho. Es sencillísima, no tienes que hacer mucho. Y a los que les gustan los pescados, perdón, también les va a fascinar. Esta receta es como para entrada, si tienes alguna fiesta. Igual en tu casa. Que dices, quiero cenar algo ligero, quiero hacer una fiesta y quiero dar esos bocadillos que a veces ponemos canapés o galletitas con paté y eso. Bueno, yo te voy a dar una receta muy fácil para que tú la hagas y sorprendas a tu familia el día de hoy. O cuando tengas alguna cena importante o algo... Sí, alguna cena. Importante. Este es solamente a base de salmón. El salmón, el salmón ahumado. Hay en las tiendas, en los centros comerciales, unas barritas que dicen salmón ahumado, que son como unas laminitas delgaditas. Está delicioso. O está un poquito caro, pero vale la pena. Si tienes alguna... Si te quieres consentir o tienes alguna cena importante para que consientas a tus amigos. Bueno, compras estas laminitas de salmón ahumado. Luego, no tienes que hacer nada. Compras también lo que es el queso crema, que es muy famoso, una marca, ¿verdad? Un cuadrito que viene en un empaque así medio color gris. Compras queso crema y alcaparras, que las alcaparras son unas bolitas chiquitas que saben también muy ricas. Es un sabor fuerte, pero está rico. Y lo vas a acompañar con cebolla y aceite de oliva y balsámico, que es como un aceite para poder sazonar, para poder dar un sabor muy rico a las ensaladas o a este tipo de cosas, a los panes, ¿no? Entonces ya, y pan, pan integral o pan blanco. Pones en una charola tus laminitas así enrolladitas bien bonitas de salmón, salmón ahumado. Al lado le pones el queso crema. Pica las cebollas, pero finamente, ¿eh? No tienen que ser cuadrotes, así finamente, chiquitita. Ya pones un poquito y las alcaparras del otro lado. Y el pan lo vas a, le vas a quitar las orillas, lo vas a con el palote. Cuando haces las tortillas lo vas a palotear para que quede como un poco más larguito. Lo cortas en triángulo, lo metes al hornito o lo puedes meter al horno de microondas, al horno de microondas, al tostador o al comal, dependiendo de lo que tú tengas. Y ya lo cortas y lo pones en un canastito y se acompaña así, se pone el pan, se le embarra tantito queso crema, se le pone el salmón ahumado, el rollito, se le ponen tantitas alcaparras y tantita cebolla y se sazona si tú quieres y no, con tantito aceite de oliva y balsámico y queda esto. Hermanos, no es porque yo te lo diga, pero queda delicioso. Y vas a sorprender a tu familia ese día en esa cena o a ti mismo. Si tú dices, hoy yo me quiero consentir porque nadie me consiente, bueno, prepárate, prepárate ese rico, esa rica cena que es ligera, pero muy rica, se puede acompañar con vino tinto o con algún té, ¿verdad? O café, si tú quieres. Y es una cena súper nice que te vas a consentir y todos te van a decir, ¡Wow! ¿Dónde aprendiste eso? Pues, cocinando con sus lupitas. Así es que te invito, si tú quieres más acerca de esta receta, puedes llamar al 608-3652. Si dices, bueno, no escuché alguna frase. O me puedes mandar un mensaje a mi Facebook que es Lupita Villarreal. Ahí en mi foto de portada está en la Casa de Retiros Manreza, por ahí, y estoy con un grupo de jóvenes. Ahí estoy. Y entonces ahí tú puedes mandar un mensajito, hermana, ¿sabe qué? Quiero esa receta que me dio usted el domingo 29 de mayo y yo te la doy con gusto. Incluso te puedo ayudar. Si tú dices, bueno, madre, no sé cómo hacerla, me ayuda. Usted compre las cosas. Venga aquí, igual, si quiere venir aquí a Coinonea Radio cuando yo esté. Y yo le digo cómo poner y adornar su charolita muy bonita para que usted pueda apapachar y pueda sorprender a su familia. Y bueno, estas fueron Cocinando con Sor Lupita, que esta no fue nada de cocinar, solamente fue como un aperitivo riquísimo. Ahí, Paquita, preparárselo a nuestro querido señor arzobispo Rafael Romo Muñoz. Es una comida deliciosa, sana y de cena muy deliciosa, ligerita, con un vino tinto, de esos que son así medio suaves o añejo también te puede servir muchísimo. Bueno, estamos hablando después de esta receta de cocina, de esta formación de la conciencia. Formar una conciencia recta puede suponer alcanzar tres objetivos. Hay tres cosas que yo tengo que alcanzar al ir formando mi conciencia. Educar la conciencia para que sea capaz de abrirse a los valores objetivos, asimilándolos como propios, persiguiendo el bien y el mal como algo por hacerse o evitarse. Es que aquí es muy importante, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan a través de la 800 AM o en TJCatólico.com que todos los valores que yo vaya adquiriendo en mi vida los asimile como propios. Por ejemplo, y esto se lo voy a decir porque lo tengo que decir, ¿no? Yo cuando estuve viviendo en San Luis Potosí hace algunos años, yo soy llenita, gorda, pues como estoy alta no se nota tanto, ¿no? Sí estoy llenita. Entonces, en San Luis Potosí hice una dieta, adelgacé mucho, muchísimo. Y... Pero aquí va a haber una cuestión. Cuando yo fui a hacer esta dieta yo no fui porque yo quería, porque me mandaron, me dijeron por salud, tú tienes que ir además en el apostolado en el que estaba, pues estaba sirviendo a un señor arzobispo en San Luis Potosí. Tenía que verme por el trato con los sacerdotes, con los directivos de algunos lugares y que tenía que contestar, tenía que abrir, tenía que servir, pues tenía que verme presentable, ¿no? Y tenía que estar bien, bien. Entonces ya hice la dieta, adelgacé mucho, pero aquí va lo que les voy a decir de esto, de asimilar esto. Yo no lo asimilé, o sea, yo lo hice porque lo tenía que hacer y no tanto porque quisiera, ¿verdad? Porque me obligaron en cierta medida a hacerlo, no porque yo tuviera la iniciativa de hacerlo como ahora lo estoy haciendo, un poco más consciente y haciendo lo mío, ¿no? Yo no quiero adelgazar por verme guapa y bonita, ni porque digan, ay, mira la hermana tan alta y tan bonita, no, sino porque quiero, soy templo del Espíritu Santo, entonces tengo que, y aparte muchas niñas, porque tengo adolescentes, me ven, entonces me verdaderamente se lleven una imagen bien de una mujer consagrada, no porque este mal es ser gorditos, porque no estoy discriminando porque estoy gordita, sino esto, pero yo no lo asimilé bien y entonces no se hizo en mí un valor, ¿verdad? No pude hacerlo, no pude hacerlo como un valor, por eso dice aquí, todos los valores que tú vayas adquiriendo en la vida los tienes que asimilar como propios, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo y distinguiendo y evitar lo malo y hacerlo bueno, ¿sí? Fortalecer el influjo de la conciencia sobre la voluntad, llevando a la persona a hacer el bien y evitar el mal. Fortalecer el influjo de la conciencia sobre la voluntad. En la formación de la conciencia implica mucho también formar la voluntad, que ya después en programas siguientes vamos a ver un poquito de esto que es la voluntad, que es la que nos mueve a hacer las cosas. Si yo no la tengo bien formada, aunque mi conciencia quiera dar un paso y decir esto es bueno, esto es malo, yo no voy a poder hacerlo. Formar la conciencia para evitar juicios rectos sobre la bondad o maldad de los actos y ponerlos en práctica. Y esto lo vamos a comentar regresando del corte, nos vamos a una pausa y ahorita regresamos a tu programa. Buenos días, coinonía. Al único Dios que nos puede preservar de todo pecado y llegar en lengua sin mancha ante su gloria. Al único Dios que nos salva por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, gloria, gloria, fuerza y poder. Al único Dios que nos puede preservar de todo pecado y llegar en lengua sin mancha ante su gloria. Al único Dios que nos salva por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, gloria, 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 Fuerza y poder Gloria, honor, fuerza y poder Desde antes de los tiempos, por los siglos de los siglos Ahora y siempre amé Gloria, honor, fuerza y poder Desde antes de los tiempos, por los siglos de los siglos Ahora y siempre amé Al único Dios que nos puede preservar De todo pecado Y llegar alegre y sin mancha Ante su gloria Al único Dios que nos salva Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor Gloria, honor, fuerza y poder Gloria, honor, fuerza y poder El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo Después del corte continúa Buenos días, coinonía Buenos días, coinonía No temas al mañana Pues Dios también estará allí Estamos de regreso Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Solo tú eres Rey Mi alma hoy te alaba y se goza en tu presencia Y mi corazón desborda de alabanzas para ti Y mi alma hoy te alaba y se goza en tu presencia Y mi corazón desborda de alabanzas para ti Y mi alma hoy te alaba y se goza en tu presencia Y mi corazón desborda de alabanzas para ti Y mi alma hoy te alaba y se goza en tu presencia Y mi corazón desborda de alabanzas para ti Márcanos para poner tus intenciones en la Santa Misa Sé que falta mucho pero te va a empezar a hablar desde ahorita Y bueno hablábamos de este último punto De las cosas que tenemos tres objetivos que alcanzan En la formación de la conciencia Formar la conciencia para evitar juicios rectos Sobre la bondad o maldad de los actos Y ponerlos en práctica Porque tenemos que formar la conciencia Para poder emitir, perdón, emitir juicios rectos Porque a veces, sobre todo lo digo Porque las mujeres somos tan dadas a hacer juicios subjetivos No objetivos como los varones Que ellos sí tienen esa capacidad Gracias a Dios que en una relación de pareja Los hombres son los que ponen la ecuanimidad a veces A veces no Y qué bueno que se complementan mucho El carácter del hombre y el carácter de la mujer En una pareja, igual en un apostolado Igual, ¿verdad? A veces nos ayudan muchísimo los laicos A poder equilibrar, ¿no? A poder decir, a ver Vámonos tranquilas, ¿no? Vamos tranquilos Que aquí ya te estás pasando Sobrecita, madrecita, ¿no? Ya estás diciendo Quieres hacer algo que no es posible, ¿no? Y como que los hombres nos aterrizan Y nos bajan y dicen Eh, eh, tranquila, tranquila Por eso tenemos que formar la conciencia Para emitir juicios rectos Que lo que yo voy a decir No porque por ejemplo me digan Es que fulanita habló mal de ti, ¿no? Y tú ya digas Ay, besa la fulanita Y los jugos gástricos Se te están haciendo como sólidos Y así como que todo se te mueve Y dices Ay, yo nomás Pero espérate Déjame la agarro como en la secundaria, ¿no? Espérate a la salida Te voy a agarrar del chongo Y nos peleamos y todo, ¿no? Y no sabemos A veces ni siquiera discernir Hacer un proceso Un proceso del juicio Eso lo vemos mucho en ociología, ¿no? El proceso que lleva Para hacer un juicio A la razón Y poder pasarla al raciocinio Y poderla asimilarla Y poderla ver Comparar Y todas estas cosas Que se ven mucho En esta materia de ociología Y nosotras No pasamos ni siquiera Al juicio Ni siquiera lo razonamos ¿Por qué me está diciendo Fulanita eso? ¿Por qué dijo eso? ¿En qué circunstancias? A veces nomás decimos Y como dicen allá En caliente nos enojamos ¿No? Así tal cual Como por ejemplo Yo tengo un carácter Temperamental Y tengo yo Yo soy Lupita Villarreal Tengo un temperamento fuerte Entonces A veces dicen las cosas Y como que hay una llamita en mí Que se enciende ¿Verdad? Entonces a veces así pasa Así pasa Y dices Y ni siquiera Ese es el juicio No sabes emitir un juicio bueno Para distinguir Si lo que me están diciendo Es puro chisme O es que quieren hablar mal de ella O lo dijo mal O qué circunstancias En qué circunstancias de la vida Ella lo dijo O en qué momento estaba Para que ella pudiera Decir esas cosas ¿Sí? Cómo formar una recta conciencia Para ayudar a nuestros niños Y jóvenes Sobre todo Yo sé que ahorita Me están escuchando Muchas mamás Muchos papás Muchos encargados de grupos Por ejemplo Pandillas Arcoiris MFC Juvenil Es Bueno voy a decir sendas Pero aquí no hay sendas Jornadas de vida cristiana Grupos de la renovación De jóvenes Monaguillos Pandillas Cursillistas De jóvenes Y todo esto Catecúmenos Que tenemos Que tenemos A nuestro cargo Yo sé que hay muchos Que me están escuchando Para ayudar a nuestros jóvenes Y niños A adquirir una recta conciencia Aquí también A los catequistas Escuchen bien Y pónganlo Y también ustedes Que son mamás Podemos Primero Animarles Y ayudarles a estudiar La doctrina católica Los evangelios Las doctrinas Los documentos Y orientaciones De la iglesia De una manera constante Por eso es bueno Mis queridos amigos Que me están escuchando Y eso yo lo hago Por ejemplo En el grupo de adolescentes Que tengo Además De formar el área espiritual Yo también les doy Todos estos temas Lo de la existencia La conciencia Estoy empezando A dar estos cursos Con ellos La verdad Porque ellos Se tienen que formar Pero aquí dice algo Muy importante Y eso también yo lo hago Hablarles de los evangelios Hablarles de los documentos Empezarlos a empapar de Dios Porque ellos que escuchan Afuera Puro mundo Pura maldad Pura desgracia Y es que Hay que empezar En los grupos A ir fomentando Y ir poniendo Estos temas del evangelio Estos temas de los documentos Y no bajarles el precio Hermanos A los adolescentes Y jóvenes No decirles No No, no, no Si tú quieres hacer esto Si no, no lo hagas Y a veces Tristemente En los grupos juveniles Les pasa esto No, pues vive una vida Yo conocí Tristemente A un grupo juvenil Los chicos Mis respetos Entregadísimos Entregadísimos Tú veías Por ejemplo Tenían la misa Con niños Y wow Tocaban excelente Animaban Se vestían de muñequitos Y de muñequitas Hacían el tren del evangelio Y todo muy padre Me tocó Estar Participando Un tiempo con ellos Darles formación Tanto humana Como espiritual Me tocó Ir de misiones Con ellos Y mis respetos La verdad Mi respeto Yo lo digo Esas fueron las misiones Más excelentes Que yo viví En mi vida Iba yo con ellas Eran once muchachos Entre jóvenes Y muchachas Muchachas y muchachos Excelentes Yo les dije A ver Vamos a Vamos a hacer Van a dar todos los días Ustedes un tema Y ustedes sabrán Cómo le hacen Pusimos papelitos Sí, claro madre Parábolas Evangelios Que otra cosa Vimos por ahí Personajes bíblicos Ellos hacían cartulinas Presentaciones Videos Juegos Ellos hicieron un montón De cosas Van a Ustedes chicos Van a organizar El torneo de fútbol Lo organizaron ¿Vale? ¿Sabe que queremos Hacer una clausura Con los niños El último día de la misión? Piñata Payasos Fiesta Y todo Lo hicieron Hicimos sándwiches Hicimos muchas cosas Lo hicimos Mis queridos hermanos Y las chicas bailaron Les enseñaron a mí A Zumba Católica Con cantos católicos Y para mí Mis respetos Hicimos un concierto Y predicaron Cantaron Tocaron Lloraron Se entregaron Hicieron oración Verdad Mis respetos Estaban la verdad Estos chicos eran excelentes Son excelentes todavía Los amo con todo mi corazón Pero aquí En lo que era el área En el área espiritual No tenían mucha formación Por eso nos decían Madre Queremos que nos formen En el área espiritual Y los empezamos a formar Y créanme Que han ido creciendo Pero si nosotros No le ayudamos a los jóvenes Por ejemplo Adolescentes y niños A tener esto En sus grupos hermanos Mis respetos Podrán ser excelentes En el apostolado Pero su área espiritual O su vida humana Ni siquiera Ayudarles y animándoles A reflexionar Antes de actuar Pensando siempre En lo que están haciendo Es En por qué Lo están haciendo En las consecuencias De ello Puede tener Para ellos O para los demás Eso que van a hacer En la manera Como se sentirían Después de hacerlo Ayudarlos A no guiarse Por instintos Sino Por convicciones Independiente De lo que otros Digan O hagan O lo que está de moda Si Es importante Que nosotros Animemos a los chicos A decir A ver Me estás diciendo Que quieres No ser Por ejemplo Irte con el novio Y esto va para cualquiera No, no Nada más para los jóvenes Pero aquí Porque lo refiero Mucho a los jóvenes A ver ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Has pensado Las consecuencias? ¿Qué vas a hacer Cuando te quedes embarazada? Por ejemplo No, nunca va a pasar Voy a abortar No, pues no Tienes que concientizarlos Decía Por ejemplo Sócrates Filósofo Filósofo Que vivió hace Muchísimos años Siglos Decía O su manera De enseñar Era a través De la Mayéutica ¿Qué era la mayéutica? Bueno Primero el proceso De preguntar Preguntaba Y hacía preguntas Y preguntas Y preguntas Y preguntas Para llegar al punto Al 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 Culmen De esto Que estaba haciendo ¿Por qué lo iba a hacer? ¿No? La mayéutica Era dar a luz O sea Él quería Que la persona Se diera cuenta A través De esas preguntas Que estaba haciendo Que lo que estaba haciendo No estaba bien Sino Que se diera cuenta Que necesitaba Que le ayudara ¿No? Entonces Es esto Ayudarles a los chicos A descubrir Qué es la consecuencia Que lleva No importa Que esté de moda No importa Lo que me ofrezcan Yo decirles Ayudarles Para que ellos puedan tener Una conciencia clara Ayudarles a tener bien claros Los principios Que deben cumplir Esto es importantísimo Hay que tener claro Lo que son los principios Y por eso No hay que quitarlos Ni siquiera De nuestro propio vocabulario Incluso Si tú puedes En los grupos juveniles O en tu misma parroquia Poner valores Y virtudes En las paredes Para que ellos los vean Hazlo Porque es muy importante hermanos Porque Dios Nos va a pedir cuenta De todo lo que nosotros Vayamos haciendo Con los otros Si yo no formo A mi hermano Si yo no formo A mi hermana Bien Si yo no le ayudo Dios me va a pedir cuentas De eso Entonces Hermano ya lo sabemos Se nos fue el tiempo Pero la siguiente semana Vamos a ir compartiendo Acerca de esta forma Cómo formar mi conciencia Y también cómo ayudar A otros a formarla Soy Sor Lupita Villarreal Este fue tu programa Buenos días Coinonia Todo lo que viene Empieza Bien acaba Y buenos días Coinonia Termina su programa De hoy Contamos contigo En la siguiente emisión Y si deseas Que tus sueños Se hagan realidad Despierta Y trabaja por ellos En la voluntad de Dios Hasta la próxima ¡Gracias!